¡Qué gran día para jugar golf! El sol brilla, los pájaros cantan. Espero que no me distraigan en este momento. Jugando golf, el deporte de leyendas. Muy bien. El hoyo 18. El hoyo final. Si hago un hoyo en uno, será mi nuevo récord. ¡Oh, cielos! ¡Allá va! ¡Ay! Se fue directo a la trampa de arena. No debía pasar eso. Debía ir al hoyo. ¡Fuera! ¡Fuera! No importa. No importa. Cálmate. Diviértete. Me estoy divirtiendo mucho en este juego. Creo que con un buen golpe podré regresar al pasto. Muy bien. Aquí voy. Y... Muy bien. Uno más. No importa. Es un poco de arena. Un golpe más. Otra vez. Está bien. Muy bien. Valle. No importa. Hace un clima maravilloso. Disfruto de este maravilloso juego. Para nada frustrante. Ese no cuenta. Mucha arena. Muchos golpes. ¡Ajá! ¡Éxito! Este juego no es tan difícil. ¡Ay, vaya! ¡Qué desastre! Mi carrito de golf está cubierto de arena. No puedo terminar el juego así con el equipo de golf lleno de arena. Hay gente esperando. No se ven felices. ¡Ustedes pueden jugar! Tengo que ir al autolavado de Carl. Tengo que quitar la arena del carrito de golf. No recuerdo esa trampa de arena afuera de mi autolavado. ¡Ay, lo siento! Parece que iba a ser un hoyo en uno. ¡Ja! ¡No importa! Yo soy Carl. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Soy Gary y amo el golf. Pero hoy un pájaro hizo que mi tiro cayera en una trampa de arena. ¿Puedes creerlo? Yo no lo creo. Pero bueno, ¿puedes ayudarme? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Vamos a empezar. ¿Qué tipo de vehículo estás manejando? ¿Acaso es una bicicleta? ¿Un carrito de golf? ¿O un camión de helados? ¡Eso es! ¡Un carrito de golf! Ahora, veamos qué tan sucio está. ¿Está un poco sucio? ¿Medio sucio? ¿O súper mega sucio? Yo digo que medio sucio. Déjame ver con qué se ensució. Es un polvo muy ligero en unos lugares. ¡Ja! Y con grumos en otros. ¿Es arena áspera? ¿Hojas pegajosas? ¡Hombrea pegajosa! Esto seguro que es arena. Finalmente, ¿de qué tamaño es el vehículo? ¿Es de tamaño normal? ¿O es grande? Sí, es de tamaño normal. Van a ser doce fichas, Gary. Está bien, aunque es un poco caro, pero van de cuatro en cuatro. Cuatro, ocho, doce, doce fichas. Muy bien, aquí vamos. Ya vi cómo funciona. ¡Qué bien! No. ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Carl! Tu autolavado sí que es de primera categoría. Ya que está limpio, puedo regresar al juego. Si necesitas otro lavado, no te olvides de regresar por otra ronda. Gracias. Hasta pronto, Carl. Ten buen día y sigue practicando. Ahora, a terminar mi juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!